En otro orden de cosas, el Observatorio Estatal de la Dependencia ha revalidado en enero de este año nuestra nota de sobresaliente 9,6, casi cinco puntos más que la media de España. En Castilla y León, el 99% de las personas dependientes con derecho a prestación ya la reciben, frente a menos del 80% de la media nacional. Tenemos 62.179 personas atendidas, que equivalen al 2,4% de la población, por solo el 1,5% de media en España. Nos situamos a la cabeza de España en concesión de prestaciones con más de 78.480. Estos datos son el resultado de tres grandes apuestas estratégicas que se han demostrado acertadas. Integrar el sistema de la dependencia con los servicios sociales. Llegar a acuerdo con los agentes sociales y con el sector y primar de manera efectiva los servicios profesionales. Es una prioridad frente a otras posibilidades, pero en nuestra comunidad esos servicios profesionales suponen más del 70% de las prestaciones, frente a un 57% de media nacional. Y esto se está traduciendo en 2.200 personas más recibiendo servicios profesionales hoy que hace un año. Se está traduciendo en actividad económica. Nuestro sector residencial ha crecido un 15% desde el año 2007 y se está traduciendo también en empleo. 15.800 puestos de trabajo en atención a la dependencia. Lo que nos hace la comunidad que más empleo genera en este sector, con una ratio de 6,26 puestos de trabajo por cada 1.000 habitantes, que por lo tanto duplica justamente la media nacional.